Cambiamos de tema y diversos sectores como microempresarios, transportistas y la Federación de Desastres piden pacificar el país y reactivar la economía. José Javier Irusta tiene los detalles. Gracias Raisa, me encuentro con varios sectores acá en un céntrico edificio de la ciudad de La Paz. Voy a conversar con Néstor Conde, representante de la Federación de Microempresarios de La Paz. ¿Cómo está don Néstor? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Realmente queremos hacer un anuncio importante hoy. Hemos hecho un análisis de lo que está pasando en nuestro país y más aún en nuestro departamento por el tema de los conflictos. Nosotros ya no queremos más peleas, no queremos más distanciamiento entre bolivianos, no queremos confrontación, queremos paz para nuestro país. Queremos que entre hermanos podamos llevar este país adelante, que ya basta que la economía de nuestro país está sangrando en este momento. Queremos, por eso nos hemos unido varios sectores para tomar una firme decisión. Este día viernes estamos llevando un congreso, un ampliado entre todos los sectores para tomar una decisión firme y una posición seria en lo que está pasando en este momento. Y es más aún, hoy queremos también hacer el anuncio, el tema de que se está apoyando al señor Santos Quispe en el tema de la gobernación. La gobernación, porque creemos que no aceptamos el tema de las confrontaciones, de las peleas. Creo que en este momento es oportuno que nuestro departamento de la paz vuelva a ser lo que era antes. Primero en economía, en desarrollo económico, que generaba empleo. Muchísimas gracias. Le decimos al representante que también están participando acá la Federación Desastres, el transporte, entre otros sectores. Raisa, contigo en estudio. Muchísimas gracias. Es momento de Cochabamba. Gerardo, contigo.